Para mí es fundamental estudiar nutrición y dietética en una escuela con altos estándares de calidad. Por eso, opté por la Universidad Mayor, porque posee 6 años de acreditación nacional. Además, en la mayor existe libertad de cátedra, pues somos laicos y pluralistas, lo que nos permite a mí y mis compañeros poder debatir con nuestros profesores todos los temas éticos que afectan el quehacer de nuestra profesión. Para que mi formación sea la mejor, contamos con un completo centro de simulación clínica dentro de la universidad. Este espacio cuenta con equipamiento tecnológico que nos permite practicar en pacientes simulados y fantomas, en un ambiente seguro y siempre guiados por nuestros profesores. Mis prácticas clínicas e internados las desarrolla en una amplia red de hospitales y clínicas públicas y privadas, tanto en Santiago como en regiones. Mi escuela es la primera en Chile en formar nutricionistas con sólidos conocimientos en actividad física y deporte, lo que nos da un sello único y distintivo. En la mayor me formo con un sólido espíritu emprendedor, el sello que me acompañará durante toda mi carrera. Soy nutricionista. Soy de la mayor.